¿No conoces al doctor Plaza? ¿No? ¿Víctor Raúl Plaza? ¿Abogado? Sí No, creo que no, pero en la provincia de Buenos Aires somos de 40 mil matriculados Todavía no había comenzado la época de incendios en el Parque Nacional El Palmar, a unos 50 kilómetros que cada verano ardía y hacía sonar las sirenas de todas las estaciones de bomberos de la región ¿Qué estabas haciendo, corazón? Estaba mirando la mosca sobre el cuaderno, contió corazón ¿Y qué hacía la mosca? preguntó Meritón Se estaban limpiando las antenas, respondió corazón Acá no, acá vengo y estás en pego En el frío, en la mañana, en la almohada, en tu campera, en tu mamá Y estás afuera, en la subida, en el ripio En el asfalto, y ahí donde el asfalto empieza a ser tierra casi imperceptible y no se puede distinguir con claridad quién incluye a quién Habíamos escuchado muchas leyendas sobre cemento que era el lugar donde tocaban algunas bandas que empezaban a gustarles pero hasta entonces, nunca nos habíamos animado ahí Entre todos éramos cuatro No me cuento a mí para no ser egocéntrico pero si me cuento a mí éramos cinco Entre todos decidimos irnos al tubo a la casa de Nani, por mail Digo, íbamos a ir en lancha pero lo decidí un día a mail Digo, íbamos a ir en lancha pero lo decidí un día a mail Digo, íbamos a ir en lancha pero lo decidí un día a mail